¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una libretita, un lapicero y siempre pendientes de algunas cositas que vamos a ir nosotros conversando que son muy importantes. Ah, hablando de importantes, miren lo que me traje por aquí, me costó conseguirlo, pero aquí está, es una flor, ustedes saben, muy evidente, ¿cómo se llama? Uno, dos, tres, es correcto, es un girasol. Y por supuesto lo trajimos porque tiene relación directa con la institución que vamos a estudiar hoy en el contexto de las reformas sociales de los años 40. Ah, ese es el tema, vamos a subrayar ahí, reformas sociales de los años 40, rayita, ese es el tema que vamos a estudiar, no solamente hoy, en las lecciones anteriores estuvimos repasando factores externos e internos que lograron que se aprobaran las reformas sociales en los años 40. ¿Por qué me traje un girasol? Por cierto, una flor que representa felicidad, buenas energías en muchas culturas. El girasol hace un movimiento de este a oeste, de la mañana al final de la tarde, siguiendo al astro rey, por eso se llama girasol. Pero más que eso, es la búsqueda, simboliza la búsqueda de la luz, de la sabiduría y de la realización personal y profesional. Representa entonces, son los elementos positivos. Y la Universidad de Costa Rica lo tiene interiorizado, no solamente en su logo, sino también en su misión. Vamos a dejar por aquí, porque esto es un simbolismo de lo que vamos a estudiar hoy, que es la Universidad de Costa Rica. Antes, vamos con trivia. ¿Qué les parece? Ok, mucha atención ahí en casita. Ajá, ya almorzaron. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el almuercito por ahí? Qué bueno que siempre nos permiten compartir con ustedes a través de este espacio, esta gran aula virtual en que se ha convertido Repretel y en alianza con el Ministerio de Educación Pública. Vamos con trivia. Ok, muy bien, ahí está la trivia de la semana. Según el estudio, el último, del ranking global QS, la UCR se ubica entre las mejores 20 universidades de América Latina. Qué bien, un aplauso. Un aplauso a la UCR, porque está entre las mejores 20 de América Latina. Ok, vamos a hilar más delgado. ¿En cuál lugar? A, 20, B, 19 o C, 18. Mire cómo estaba pensativo ahí, nuestro buen amigo. 20, 19 o 18. Al final de la lección vamos a tratar, o vamos a tratar, no, vamos a ilucidar esa trivia con respecto a la Universidad de Costa Rica. Bueno, hablando de reformas sociales, ya está listo. Vamos a observar esta y hacer un repaso muy general sobre las reformas sociales que se aprobaron en los años 40, después de un proceso de diálogo y de acuerdo entre diversos sectores de la sociedad costarricense. Políticos, trabajadores, iglesia católica, sectores sociales, gremiales, estudiantes, mujeres. Bueno, la década de los 40 fue maravillosa en consenso y en diálogo. Vamos a observar estas reformas sociales que se aprobaron allá en la década de los 40. ¿Qué tal? Bueno, estamos ahí en Aprendo en Casa de 8 a 2 de la tarde. La UCR democratizó la educación, formación de recursos humanos y la primera universidad estatal. Vamos avanzando con la siguiente y es nada más y nada menos que la Caja Costarricense de Seguro Social. En el siguiente programa o lección vamos a hablar más en detalle de la Caja y la importante labor que realiza en salud y educación. Seguimos adelante con estas reformas sociales y aparece el Código de Trabajo. Qué importante el Código de Trabajo en la condición de vida de los obreros, campesinos, artesanos, de todos los trabajadores del país. Desde los años 40 se pensó en su condición social, laboral y económica. Qué bueno que fue así. Y finalmente también, y no por ello menos importante, garantías sociales, derecho al trabajo, a la familia, salario mínimo, derecho a huelga, bueno, a vacaciones, preaviso, cesantía. Si están con sus papás, sus mamás, sus encargados, saben de lo que estamos hablando. Y ustedes muchachas y muchachos también, por supuesto, pronto, si no es que ya, están inmersos en la vida laboral. Y es importante no solamente que hagan un buen trabajo, sino que estén pendientes de sus derechos laborales. Eso es parte de ser un buen ciudadano, una buena ciudadana. Muy bien, tenemos una reseña sobre la Universidad de Costa Rica creada ya en los años 40. Observen lo siguiente con mucha atención. Bueno, por cierto, por ahí está el girasol, observando al astro rey. ¿Ya lo vieron? Bueno, 1843 de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás a la Universidad de Costa Rica. Esta es la institución que da origen a la UCR, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Qué bonita la fotografía, ¿sá? Me cuentan que en ese momento era difícil tomar fotografías, llevaba mucho tiempo, ¿no? En los años 40 se firma el decreto para crear la UCR. Pongan atención a esa fotografía. ¡Qué gran fotografía! El señor que está asentado es el doctor Calderón Guardia. Y el que está de pie, Luis Demetrio Tinoco, primer rector de la UCR. En el 41, de inmediato la UCR se caracteriza por su perfil de universidad pública y autónoma. Por cierto, aprovechamos para enviar un saludo muy especial a los servidores y servidoras de la UCR, estudiantes, personal administrativo, misceláneos, profesores y, por supuesto, a todos los que han pasado por esa gran Casa de Enseñanza. En el año 46, los intelectuales le dan un perfil humanista a esa Casa de Enseñanza. Miren, los señores bien elegantes, ¿sá? En el 56 se comienza la construcción del campus en San Pedro de Montes de Oca. Si no han visitado, pues es una muy bonita visita el campus en San Pedro de Montes de Oca. Por cierto, hay opción de buscar lo que es información vocacional. Ya más adelante les vamos a estar brindando esa información. En el 57 la UCR se define, así misma como de cultura general humanística, ese enfoque y esa filosofía de trabajo la sigue manteniendo hasta nuestros días, algo que nos parece fundamental y muy importante. En el 73, mire qué maravilloso, la UCR llega a las zonas rurales. Este es un gran ejemplo, la sede de Occidente, ubicada en San Ramón y que nos ha permitido estudiar a muchas y a muchos, pero también hay muchas otras regionales. Se crea la vicerectoría en el 74 de investigación y acción social para proyectar la universidad, porque es muy importante lo que se hace dentro de la universidad, pero es fundamental proyectarlo a la comunidad. Ya nos estamos acercando un poquito, ¿no? En el 80 se fortalece en gran manera la investigación, conexión a internet y la apertura de nuevas carreras. Muchachas y muchachos, ¿saben algo fundamental que las universidades hacen? La investigación. Investigación significa generar nuevo conocimiento. Y por esas razones, en el 2001 la UCR fue declarada Institución Benemérita de la Educación y la Cultura. Miren, qué buena fotografía allá del año 2001. Ese fue el mayor honor que se le puede dar a una institución. Y finalmente, en el 2020, la UCR se ubica ante las mejores 500 universidades del mundo y se mantiene al servicio de la sociedad. Por ejemplo, en el contexto de COVID-19, las investigaciones y los aportes de la UCR, vamos a darle un aplauso a la UCR, han sido fundamentales para atender esta crisis de la mejor manera posible. Bueno, qué maravilla, estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, no solamente de la UCR, muchachas y muchachos. Lo importante es que continúen su proyecto personal y profesional y que vayan a la UNA o a la UNED o al Instituto Tecnológico o a una universidad privada, por ejemplo. No hay problema. Siempre que busquen esa superación personal y profesional. Les tengo la historia de un muchacho, en aquel momento, en los años 20, una persona muy joven, un diputado muy joven, que después se convertiría en el primer rector de la UCR. Se trata de don Luis Demetrio Tinoco. Vamos a ver una fotografía de él. ¿Qué les parece? Ah, ahí está. La creación de la UCR en 1940. ¿Qué momento? Vamos a detener esa fotografía ahí porque es un momento histórico. La firma en que se crea la Universidad de Costa Rica. En ese momento se cambian las vidas de miles de costaricenses y la historia misma del país. Don Luis Demetrio está de pie y contento y emocionado porque había sido un proyecto que él había propuesto muchos años atrás. Vamos a seguir avanzando y les tengo otro. Miren qué bonito el álbum de fotos que les estoy trayendo. Ahí está una fotografía, un retrato de don Luis Demetrio Tinoco, impulsor y primer rector de la UCR. Y además vamos a tener una fotografía un poquito más actual. La biblioteca del campus universitario de San Pedro lleva por nombre Luis Demetrio Tinoco. Y también recientemente se reveló un busto en su honor y en su memoria. A mí me hubiera encantado hablar con don Luis Demetrio Tinoco e invitarlo a nuestro programa. Qué bonito sería. ¿Qué le preguntarían a don Luis Demetrio Tinoco que tuvo la oportunidad de ser el primer rector y la primera persona que dirige o que dirigió esa universidad? Bueno, a lo mejor sí se puede conversar con él. ¿Sí? Miren lo que les traje por acá. Vamos a ver si se puede apreciar por ahí. Para empezar, vamos a decir que esto es un teléfono. Miren ustedes acá. Los papás y los abuelos saben de qué estoy hablando. Bueno, era un poquito más lento que las llamadas por teléfono celular, por supuesto. Este teléfono que me traje por aquí, digo yo que es mágico porque puede funcionar para que podamos hablar con ese tipo de personas que nos dieron tanto a nuestro país. Voy a intentar llamar a don Luis Demetrio Tinoco. De pronto nos puede contestar. ¿Qué tal? Vamos a ver. Vamos a ver si está don Luis. ¿Aló don Luis? Muchas gracias don José Pablo y gracias a todos esos estudiantes que pronto estarán en las aulas universitarias para continuar sus estudios. Don Luis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Aprendo en Casa. Estamos hablando con las muchachas y los muchachos. Tal vez nos cuentan un poquito sobre la fundación de la Universidad de Costa Rica. La idea de la creación de la UCR tuvo su génesis en 1886, cuando las antiguas puertas de la Universidad de Santo Tomás se cerraron por última vez y solo sobrevivieron pocas facultades. Muchos jóvenes quedaron deseosos de aprender diversas profesiones y nuestro país que se perdió así talentos capaces de dar mucho por la patria. Los años pasaron y otras generaciones se sucedieron en la frustración de obtener una carrera profesional. Una minoría pudo seguir estudios fuera de Costa Rica, pero ¿y los más carentes de dinero y de becas? En ellos justamente pensó este servidor desde muy joven y en mi cabeza pervivía la idea de crear una universidad estatal que fuera moderna, científica y solidaria. En 1925, expuse ante el Congreso de la República la necesidad de crear una universidad para el bien de todos nosotros, los jóvenes de entonces y del futuro de nuestra patria. Diez años después, como diputado por Cartago y siendo profesor de Economía Política y Finanzas en la Facultad de Derecho, presenté el proyecto La Creación de la Universidad de Costa Rica. Pues qué maravilloso, don Luis, desde muy joven tenía usted ese proyecto. Ahora, don Luis, importante la administración del doctor Calderón Guardia en la creación de la UCR. Durante la gestión del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, tuve la oportunidad de desempeñarme como ministro de Educación, de Relaciones Exteriores y ministro encargado de Hacienda y Economía. Fue precisamente cuando tuve la distinción de participar activamente en la Génesis y Constitución de la Universidad de Costa Rica. ¿Y le correspondió, don Luis, ser el primer director de esa casa de estudios? Así las cosas. Fui el primer rector de la Benemérita Universidad de Costa Rica, miembro del Consejo Universitario, profesor emérito y doctor honoris causa. Mi sueño consistía en la consolidación de una Universidad de Costa Rica como punto fundamental de su programa en el ramo de la educación. Una universidad nueva, autónoma, una universidad donde los estudiantes tengan representación de los órganos de decisión, laica y pluralista. Siempre sostuve que la UCR debía ser una universidad que forjara el hombre, hoy diríamos el hombre y la mujer, nuevo para los tiempos nuevos. Que sintiera la satisfacción de sentirse solidario en el esfuerzo común de lograr que la sociedad costarricense sea cada día más próspera, sí, pero también cada vez más justa y asegure el futuro de la patria. Bueno, don Luis, nos gana un poquito el tiempo. Estamos muy agradecidos por el ratito que ha sacado para conversar con nosotros y le agradecemos ese gran esfuerzo por la creación de la Universidad de Costa Rica. Le agradezco mucho la oportunidad de expresarme a través de este espacio de Aprendo en Casa y les deseo muchos éxitos en sus planes futuros. Muchas gracias. Muchas gracias a don Luis Demetrio Tinoco. Bueno, ven que este teléfono sí es mágico. Pudimos conversar con él a pesar de que don Luis Demetrio Tinoco falleció en el año 1986. Por supuesto que es muy lamentable que no esté con nosotros. Sin embargo, su obra y su filosofía y su pensamiento siguen estando con nosotros. Esto ha sido, por supuesto, una recreación que hemos hecho con mucho respeto a partir de un artículo de la historiadora Yamilet González publicado en el 2010 y con la ayuda de nuestro colega don José Pablo González. Muchas gracias, don José Pablo. Y qué bueno que pudimos hoy tener invitado a que sea de forma imaginaria a don Luis Demetrio Tinoco, primer rector de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver por ahí porque voy a buscar a continuación nuestra sección El Influencer. ¿Qué tal? Siempre buscamos o a menudo buscamos una persona que sea digna de seguirla y que por su aporte y sus ideales siempre nos ha colaborado para tener una mejor sociedad. Vamos a verla por acá. Ya casi va a aparecer aquí a un costado nuestra influencer. Ahí está. Ese señor que ustedes ven ahí es don Carlos Monge Alfaro. Tuvo una genial idea y es que la Universidad de Costa Rica no debía estar solamente en la capital, en el Valle Central, sino que debía ir a las zonas rurales, a Guanacaste, el Caribe, la zona sur, Punta Arenas, a Occidente. Don Carlos Monge Alfaro, maravillosa la idea de regionalizar la universidad. Vamos a darle un like a don Carlos Monge Alfaro porque es precisamente uno de los padres de la regionalización de la Universidad de Costa Rica y de la educación superior en general. Hablando de educación superior, tiene que ver evidentemente con nuestro proyecto personal y profesional. Yo sé que ustedes muchachas y muchachos están pensando en eso. ¿Cómo buscar esa realización profesional ahora que están en un décimo año? Vamos a dar ahí como tres consejitos, así, brevemente, muy importante. El primero que tiene que ver con un análisis vocacional. Normalmente esto es a veces muy difícil. Las orientadoras, los orientadores colaboran muchísimo. Pídanle orientación a ellos para buscar perfiles vocacionales porque es importante sí buscar un mercado. Es importante preguntar sobre cuánto se gana una carrera, pero fundamental, lo principal, es buscar el corazón nuestro. ¿Cuál es nuestro principal interés en habilidades, talentos, destrezas? Y buscar esa orientación vocacional. En segunda instancia, también es importante buscar los requisitos de ingreso. Por ejemplo, la UCR tiene su examen de aptitud académica del 1 al 20 de diciembre. Eso es algo fundamental para que puedan buscarlo por ahí en sus sitios en internet y a partir de ahí llenar los papelitos que haya que llenar para poder ingresar a la Universidad de Costa Rica. Y finalmente, y esto es algo muy importante, es la disciplina, el empeño y perseguir siempre los sueños. Hay que visibilizarse y visualizarse como la profesional y el profesional que queremos ser. Recordemos que nos vamos a dedicar a eso durante toda la vida. Así que hay que escoger bien. No es una decisión que se tome a la ligera, pero es importante saber que no solamente la UCR, sino también muchas instituciones públicas y privadas brindan esa oportunidad. Vamos a observar a continuación el impacto que ha tenido la Universidad de Costa Rica en nuestra sociedad. Estamos en Aprenda en Casa. ¿Cómo la están pasando? Ah, quiero saludar también a los padres, a las madres de familia, a sus abuelos que normalmente nos acompañan también en este espacio. Aquí estamos. Bueno, siempre con la mejor atención que podamos brindarle a través de REPRETEL en este convenio con el Ministerio de Educación Pública. Ok, mire qué interesante. La UCR, movilidad social. Bueno, permite que ciudadanas y ciudadanos puedan ascender y puedan tener una mejor calidad y condición de vida. Eso significa el ensanchamiento de la clase media, es decir, la posibilidad de que haya muchas familias que mediante la preparación académica logren el sustento económico que les permita satisfacer sus necesidades básicas. Vivienda, alimentación, salud, recreación, entre otras, ¿no? La UCR, mire dónde está el girasol ahí. Ahí está el girasol observando el astro rey. Ojo que hay como una montañita, ¿no?, en el centro, porque no es fácil, efectivamente, pero siempre hay que buscar ese conocimiento y esos sueños. Conciencia y criticidad. ¿Quién puede negar que las universidades son espacios de discusión, de disenso muchas veces, de discusión sana, intelectual, con argumentos y que también en otros momentos, por qué no decirlo, también hay periodos de crispación social. Y que las universidades en algún momento toman ese papel cuando lo consideran necesario. La extensión cultural a través de grupos de baile, promoción artística, musical, a través de la promoción de talentos, la proyección social con grupos, asesorías en comunidades, en grupos organizados de la sociedad civil. Últimamente también apoyando mucho, y desde siempre, a sectores de mujeres, campesinos, empresarios. Y lo otro, la investigación. Esto es fundamental. El tema de la investigación, la generación de conocimiento. Y esto hay que decirlo. No solamente es conocimiento en ciencias exactas, en biología, en física, en matemática, sino también a través de la investigación social, en sociología, en psicología, en historia. ¿Por qué no decirlo también? Bueno, vamos a recapitular esto a continuación, y esto es muy importante. Ahí está la libretita. ¿Sí la tienen por ahí? Ok. Vamos a listar esa libretita, el lapicerito, y el apoyo que estamos brindando para la realización de las guías de trabajo autónomo. Ok. Educación pública. Muy importante. Recuerden que la Universidad de Costa Rica, así como el sistema educativo costarricense, funciona bajo el principio de la solidaridad. Es decir, todos aportamos para que el Estado, a través de instituciones, puedan educar y formar a las personas. Qué bonito ese origen. La solidaridad. Lo otro muy importante. ¿Recuerdan el influencer? ¿Recuerdan a don Carlos Monge Alfaro? La educación regional. Estamos seguros, estoy seguro, muchachas, muchachos, adultos, jóvenes que nos ven, que cerca de su residencia, de su hogar, hay una sede de la Universidad de Costa Rica, o de una universidad de educación superior. Pongan atención, busquenla, pregunten, y de pronto terminan estudiando ustedes ahí, y siendo privilegiados en esa opción. En ese tanto, la educación superior es un proyecto personal y profesional. Y se los prometo que les va a cambiar la vida dramáticamente y para bien. Esto es algo muy importante. La universidad cambia la vida, cambia las mentes, y creo que aquellos visionarios, don Luis Demetrio Tinoco, por ejemplo, el doctor Calderón Guardia y muchos otros que en los años 40 consideraron la creación de la UCR, y siempre lo hicieron pensando en transformar no solo las mentes, sino también las condiciones de vida de los costaricenses. Algo que me parece que lograron de una manera maravillosa. ¿Qué tal? Recuerden que estamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en este espacio de Aprendo en Casa. Hemos leído los comentarios y siempre estamos en la actitud de mejorar todos los días, y siempre lo sacamos el ratito, también agradecemos a aquellos que nos reportan la sintonía y que nos agradecen este espacio. Vamos con la trivia, recuerda la trivia. Ok, vamos a la resolución. Muy bien. Según el último estudio de ranking global, la UCR ocupa el lugar número 19 entre las mejores universidades de América Latina y es la mejor calificada del ISMO, es decir, de Centroamérica. Se ubica además entre las mejores 500 universidades del mundo. La respuesta correcta entonces es la opción B, 19. 19 es un maravilloso lugar y además se encuentra entre las mejores 500 universidades a nivel mundial en una calificación que evalúa más de 5,500 universidades a nivel mundial. Quiero hacer una pausa en esto porque es muy importante. Independientemente que sea la UCR, la UNA, la UNED, el Instituto Tecnológico, la UTN o universidad privada, es importante que procuren estudiar y que procuren realizarse profesional y personalmente. Es difícil probablemente que lo sea, pero nada que valga la pena no refleja y no representa un esfuerzo. Así como el girasol, busquen de este a oeste su realización personal y profesional. Esa es la tarea. ¿Cuál es la carrera que quieren estudiar? Ahí está la tareita, la libretita. Busquen los requisitos y hagan como el girasol que busca siempre el sol para salir adelante y para brillar como brilla este girasol que traemos hoy. Un aplauso para la Universidad de Costa Rica, para aquellos próceres de los años 40 que nos ofrecieron esa oportunidad de educación superior. Gracias a ellos, muchos de nosotros pudimos superarnos personal y profesionalmente. Estamos en Aprenda en Casa, siempre muy contentos con el favor de su sintonía, muy comprometidos con esta última parte del ciclo lectivo. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez, pasamos lista la hora en punto. Los espero la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.